Música Partido crucial para las dos escuadras Si Nigeria gana, clasifica, Argentina necesita esperar el resultado de Croacia e Islandia, comienza el partido, minuto 3, Argentina se ve con más garra en los primeros minutos. Los jugadores están comprometidos, minuto 5, Nigeria busca pasar las líneas argentinas pero están atentos los defensores, minuto 6, falta fuerte sobre Messi, no hay amonestación. Minuto 7, primer disparo de Argentina, Tayafiko entra al área pero con dos nigerianos estorbando no puede darle dirección de arco al tiro. Minuto 8, Musa saca disparo pero se va por encima del arco de Armani, minuto 12, cerca Nigeria, error de Mascherano que él mismo arregla con una barrida muy buena. Minuto 14, Gull de Messi, Gull argentino, por fin apareció Lionel, gran control con el muslo y de derecha cruza al arquero para vencerlo. Minuto 17, tiro de esquina para Nigeria que no logra rematar, minuto 19, sigue intentando y buscando Argentina, los ánimos son totalmente diferentes en las caras de Argentina. Minuto 23, Argentina más tranquila pero con los mismos errores en defensa que le podrían costar caro. Minuto 25, el juego se enfrió en medio campo, Nigeria necesita un gol para estar dentro. Dato, Messi no anotaba en un partido mundialista desde octavos de final de Brasil 2014. Curiosamente se lo hizo a Nigeria, minuto 26, uy, la que se perdió Higuaín. Gran pase de Messi al espacio, Higuaín no puede controlar bien y termina chocando con el portero que queda tendido en el campo. Seguimos 1 a 0, minuto 30, Argentina toca como nunca, no parece que tengan dos derrotas encima, minuto 31, falta en las orillas del área contra Di María y Amarilla para Balogún. Los argentinos piden roja por la peligrosidad de la jugada pero el árbitro solo amonesta. Minuto 33, poste, Messi pone el tiro libre en el palo y se queda cerca de anotar el segundo, minuto 34, Argentina domina claramente, 65% de posesión. Minuto 37, buena jugada de Argentina que Di María estrella en un defensor, minuto 40, recta final del primero tiempo. Argentina 1 a 0 Nigeria y domina el conjunto sudamericano, se ve mejor parada, Messi más participativo y más precisos en los toques. Minuto 42, Mascherano lesionado después de un choque con Ilea Nacho, minuto 44, queda tendido Ilea Nacho por una fuerte patada en el rostro dentro del área. Minuto 45, se agregan dos minutos al primer tiempo Argentina 1 a 0 al descanso. Se termina el primer tiempo con este resultado, Argentina está en la segunda posición del grupo y está momentáneamente en octavos de final. Comienza la segunda mitad, minuto 45, Nigeria realizó un movimiento, salió Ilea Nacho y entró Igalo. Minuto 47, penal para Nigeria, Mascherano comete penal y es amonestado por una falta del área, Gull de Nigeria. Moses marca de penal y pone el empate, 1 a 1, con este gol, Nigeria se sitúa en segundo lugar y estaría clasificado. Minuto 55, ahora ESA Argentina los que necesitan apurarse porque con este resultado están fuera. Minuto 57, Sampaoli ya se paró de la banca y comienza a dar instrucciones, pide más participación a los suyos, minuto 60, primer movimiento de Sampaoli. Sacoa Encho Pérez y mete a Pavón. Minuto 62, ataca muy bien Pavón por la banda pero no encuentra a nadie para apoyarse, minuto 64, tarjeta amarilla para Eber Banega por una falta en medio campo y reclamar. Minuto 65, otra vez Pavón intenta por la banda, centro al área que toma el arquero, minuto 69, se le agota el tiempo a la selección argentina. Podría quedar fuera si no anota en 20 minutos. Minuto 72, ganó disparo de Endidi que pasa cerca del arco de Armani, minuto 72, cambio, sale Di María y entra Meza. Minuto 75, cerca a Nigeria del segundo, contragolpe y el disparo sale desviado. Pide en mano y penal. Checarán el VAR, minuto 77, el árbitro dice que no es penal, tras revisar el VAR, minuto 79, busca y busca Argentina pero no puede encontrar el arco. Se viene el Kun Agüero a la cancha, 10 minutos le restan al partido, Argentina se está quedando fuera del Mundial en este momento. Minuto 83, más cerca a Nigeria del segundo que Argentina. Minuto 85, pide en penal, Meza cae dentro del área pero el árbitro no lo da, gul de Marco Rojo, gul de la vida, Argentina pone el 2 a 1 al 86, increíble e histórico el gol de Rojo. Argentina está en octavos de final, con este tanto, minuto 90, amarilla para Obi Mikkel, se agregan 4 minutos, un minuto para la hazaña, final del partido, Argentina está en octavos de final, en esta nota, Argentina vs Nigeria Mundial de Rusia 2018, Messi Argentina-Nigeria. Minuto 84, bus Cina Cuán Minuto Li 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 Gracias.